¡Hola! ¡Muy buenas tardes! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¡Familia Heart Revolution! Estoy muy contenta de estar aquí en The Breakdown. Me encuentro con personas muy especiales de este lado y ustedes también que nos están mirando desde casa, desde el carro, donde quiera que te encuentres, entonces mándanos un mensajito ahí, pon tu nombre, pon tu memoria y de dónde nos estás mirando. Y bueno, estamos a unos minutos de comenzar nuestra enseñanza en una palabra que va a edificar tu corazón, así que tienes unos minutitos para ir a agarrar una taza de café, ponerte cómoda así como lo estamos nosotros y quisiera que conocieras a las personas que están aquí animando, Ereja, comenzando de este lado, si nos pueden decir tu nombre y en qué ministerio estás. Mi nombre es Carmelo López y estoy en el Ministerio de Alabanza. Tengo 11 años aquí en la iglesia. A ver, cántanos un poquito, Carmelo. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre el favor. ¡Wow! Y de este lado tenemos a... Hola, hola, mi nombre es Cristina. Yo no tengo talentos como Carmelo, así de cantar, pero bueno, alabo al Señor de mi manera. Mi nombre es Cristina y tengo aquí ya aproximadamente ya ocho años. Yo soy aquí en la administración de la iglesia, así que mucho gusto a todos. Bienvenidos. Bienvenidos. De este lado. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Isaac Naranjo y tengo dos años aquí en Power Revolution Church. Estoy actualmente sirviendo en el Ministerio de Seguridad. La verdad que es una bendición, es un gozo el poder estar ahí con todos. De este lado tenemos a... Mi nombre es Salvador y yo soy uno de los dos aquí de la iglesia. Sirvo en lo que es el área de coordinación. Ya tengo aproximadamente alrededor de siete años aquí en esta iglesia, disfrutando de estar aquí. Pues qué gusto, qué bueno que el día de hoy están aquí con nosotros. Y bueno, vamos a empezar. Bueno, antes que nada, ¿quién se conectó en línea este domingo? Yo. En línea. ¿Quién vino al servicio en vivo? También. ¿Ustedes vinieron aquí en vivo o se conectaron en línea? ¿Qué experiencia? Wow, poder estar en la parte de afuera, al aire libre, sintiendo el aire, mirando el cielo, de verdad que fue algo súper épico. Cristina, ¿qué fue para ti? Sí, en verdad fue una experiencia bien diferente, pero igual la presencia de Dios, ver la gente que vino, respondió, que también estaban así disfrutando de estar alabando juntos. Es algo que tienes que vivirlo para que puedas entender qué gozo era estar así afuera con nuestros hermanos. Y fue único. Y el tema de este domingo, el título fue No es un error. Y para empezar, quiero decirte que no es un error que estés aquí. Yo me lo dije a mí misma, no es un error que me hayan dicho que iba a estar aquí, no es un error que estemos aquí. Dios tiene algo preparado para nosotros, para ustedes. No es un error que te acabas de dar clic, te acabas de conectar con nosotros. Sé que Dios tiene un propósito por el cual estás en línea. Y bueno, vamos a leer Primera de Reyes 9. Cristina, ¿qué tienes tu Biblia aquí? Muy importante, ¿eh? Nuestras Biblias. Aquí la Biblia. Bueno, vamos a leer ahora la escritura que se encuentra en Primera de Reyes 19, del 19 al 21. Y dice así. Entonces Elías fue y encontró a Eliseo, hijo de Zafat, arando un campo. Había doce pares de bueyes en el campo y Eliseo araba con el último par. Elías se acercó a él, le echó su manto sobre los hombres y siguió caminando. Eliseo dejó los bueyes donde estaban, salió corriendo detrás de Elías y le dijo, Dejé que primero me despida de mis padres con un beso y luego iré con usted. Elías respondió, regresa, pero piensa en lo que te hice. Entonces Eliseo regresó a donde estaban sus bueyes y los mató. Con la madera del arado hizo una fogata para asar la carne. Repartió la carne asada entre la gente del pueblo y todos comieron. Después se fue Elías como su ayudante. ¡Wow! ¡Wow! ¡Carne asada! ¡Yo quiero! Dijo, dice carne asada. Eso es lo más padre del texto, ¿no? Eran mexicanos. Latinos. Eran mexicanos. Ahí empezó todo. Nueva internacional mexicana. De hecho está subrayado en rojo, ¿no? Palabras importantes. Carne asada. Carne asada. Ya sé por qué nos dan ganas siempre después del servicio irnos con nuestros sacos. Pero, o sea, ustedes se pueden imaginar en la actualidad cómo Eliseo se pudo haber sentido el estar trabajando, el estar en su negocio y de repente haber recibido un manto. Es como si ahorita alguien llega por detrás y te avienta el manto, te avienta un zarape, una cobija en la parte de atrás, ¿no? Y comprometerse a eso y no preguntar, ¡Wow! ¡Pero por qué! Si no, ok, déjame ir y me despido de mi familia. Déjame ir, ahorita regreso, les hago la carne asada y voy al llamado. Voy a... Le doy sí y no cuestiono, ¿no? Y una de las cosas que yo agarré del primer punto, yo me preguntaba y quiero preguntarles a ustedes también, el primer punto fue, comprometete al manto. Aquí vemos, Eliseo, cómo no cuestionó, pero se comprometió, ¿no? Mi primera pregunta es, ¿alguna vez te has encontrado en una situación que piensas que es un error de Dios, pero termina siendo una bendición? ¡Wow! Pues yo puedo hablar a... Hace mucho, yo me acuerdo que fue una tienda y yo estaba queriendo comprar unas herramientas, ¿no? Son herramientas demasiado caras, por los que no saben, yo creo que trabajo en construcción y a veces hay materiales demasiado, demasiado caros. Entonces yo estaba buscando esa herramienta y me dio un precio muy, muy, muy alto, pues dije, no, por fe, lo voy a comprar porque es mi negocio, ¿no? Como así como, la misma del texto, ¿no? Por el negocio, se están trabajando lo mejor. Entonces llego al cajero y lo voy a propagar y miro un precio demasiado bajo. Y me quedo como, ¿qué? ¿Se equivocaron? Le cambió la etiqueta, algo. Y miré que le pregunté, hasta me sentí como que con miedo, como que, oye, no estoy diciendo nada falso, pero oye, allá de aquel lado decía que costaba más caro. Y aquí estoy llegando y cuesta mucho más barato. Dijo, oh, sí, es que está en especial. Y me encantó eso porque recibí algo que yo pensaba que era muy, muy caro a un precio mucho más barato. Y muchas veces bendiciones así vienen sobre mi vida. Pienso que son demasiado caras poder conseguirlos, pero a veces Dios viene con una grandeza sobre mi vida, un favor sobre nuestras vidas y te sorprende de la mano de Dios sobre nuestras vidas. Yo creo que es cuando yo he recibido y mirado la grandeza de Dios sobre mí y sobre personas como ustedes. Wow, wow, súper. Isaac, yo tengo una pregunta para ti. Eres un joven y yo sé que hay jóvenes mirando si eres un joven. Ahí mándanos un emoji, malitas arriba. Para ti, ¿qué es el compromiso? ¿Qué ha sido tu experiencia? Yo sé que tienes dos años aquí plantado en esta iglesia. Queremos saber cómo te has comprometido. Fue fácil para ti empezar a comprometerte porque yo sé que tienes un llamado de Dios y cómo decidiste plantarte y comprometerte a eso. Bueno, desde el, se podría decir desde el primer día, desde que yo supe la misión y la visión de esta iglesia. Yo dije, ok, esto no es un juego, es algo que lo tengo que tomar en serio. Esto es algo que merece excelencia. Así que me quiero comprometer. Y no la pensé dos veces. Dije, este va a ser mi plana. Nada de que plan B, ni C, ni Z. O sea, yo sé que este es el correcto y no hay vuelta atrás. Y obviamente no fue fácil, pero me sentía con una paz que sobrepasaba mi entendimiento. Y ahí fue cuando yo me di cuenta de que, ok, esto es, esto es, literal. Y aquí seguimos, enos aquí, y seguimos creciendo. Siguen las bendiciones, siguen las adversidades, pero uno va aprendiendo. Seguir comprometido. Seguir comprometido. Claro, porque pues el comprometerte, como hablábamos en este punto de cargar el manto, a veces no es fácil cargar un peso. A veces, hay días que no vamos a querer, hay días que nos vamos a cansar. Pero constantemente seguimos diciendo, siga el manto. Seguimos diciendo, aquí, Señor, no es por mis fuerzas, no esas fuerzas, sino por la fuerza del Señor. Y, ¿cómo, Cristina, tú nos puedes hablar de cómo ha sido este proceso de cargar ese manto? Tienes una familia hermosa, una familia sacerdotal. Tus hijas sirven, tu esposo. ¿Cómo ha sido hacer todo esto, este compromiso en familia? Sabes, qué bueno que me dices eso, porque al oír eso del cargar el manto, ¿no? Yo cuando vine a los pies de Cristo y me he invitado a la iglesia y empecé a formar parte de un grupo de vida, después de que Dios me impactó en un grupo de vida así, yo me fui a mi carro, me encerré en mi carro, y puse las alabanzas y dije, ¿sabes qué? Tú y yo, Señor, ahorita. ¿Sabes qué? Dije, yo ya no puedo. Mis fuerzas se han agotado, he llegado a mis límites. Dije, este manto, esta carga no es fácil. Y yo ya no puedo, yo te necesito. Yo necesito que ahorita me levantes. Necesito que ahorita, Señor, tú me fortalezcas. Y si tú lo haces, yo te prometo servirte el resto de mi vida. Y así ha sido, así ha sido desde entonces. Dios me ha levantado. Cada día yo entiendo que yo necesito las fuerzas de Él. No es mi entendimiento, no son mis fuerzas, no, tienen que ser las de Él cada día. Cargar un manto, un llamado en tu vida, es una responsabilidad bien grande ante los ojos de Dios y ante los que nos están siguiendo, como nuestros hijos, como nuestros líderes que estamos formando, ¿verdad? Ante el mundo, queremos representar a Jesús con excelencia. Queremos representar el amor genuino de Jesús a través de nuestras acciones. Y eso nos requiere, no es opción, requiere que tú cada día busques de su presencia. Que pidas dirección al Espíritu Santo. ¿Y eso cómo es? Tienen una relación con Dios a través de la palabra. Dice la palabra que el pueblo perece por falta de conocimiento. Hermanos, aquí está todo. Nuestro manual. Así que cargar un manto, sí es responsabilidad, pero se puede con la ayuda de Dios. Wow, me encanta lo que nos compartes, Cristina. Y el hecho de que esto no es algo que hacemos solos. Primeramente, lo hacemos porque Dios nos ha puesto ese manto. Y hacer vida con ustedes. Hacer vida en los grupos de familia. Esto no es solo, me imagino que hay momentos en los cuales sentías que era mucho peso, pero podías acudir a tu líder. Podías acudir a tu familia y sabes que oramos todos juntos, nos ponemos unánimes en un mismo corazón y cargamos esto juntos. Me encanta. Vamos a ir al tercer punto, que es cachar el manto. Chava, ¿estás listo para cachar el manto? Listo para cachar el manto. Yo pienso que cachar, como decía Cristina mencionaba también, eso es algo diario, algo diario que uno toma la decisión de cachar ese manto, de llevar esa vida, de empezar a declarar eso diariamente, porque la relación con Dios es diariamente. Como decía Cristina, los animo, los animamos y también te animo a ti, ahorita que estamos mencionando de los grupos de vida, si no has formado parte de un grupo de familia, ponnos ahí tu nombre, mándanos un mensajito, nos encantaría conectarte con uno de nuestros líderes, están listos para conectarte contigo. Y quisiera que ustedes, en las notas que escribieron, en lo que meditaron, ¿qué recibieron del tercer punto? Cachar el manto. Pues a mí me encanta mucho eso, porque estamos hablando del mensaje, yo y un amigo, estamos hablando del manto, la forma del manto, y el manto viene desde la cabeza hacia los pies, y tiene una abertura en medio, o sea que traes una ropa, y me encanta eso porque Dios permite tu entidad ser parte del manto. Muchas veces queremos cambiar como nuestra identidad, como que no tengo que mirarme así, tengo que actuar así, tengo que hablar así, tengo que alzar la voz así, para que Dios se mueva, ¿no? Y muchas veces eso no es tu identidad, y muchas veces perdemos lo que Dios está depositando en nosotros. Entonces yo creo que cuando cae el manto y cae en tu identidad, porque miramos la historia, él estaba trabajando, estaba hasta el último, y pastora hablaba acerca de que él estaba hasta el último porque estaba dirigiendo, porque se vea quien era, porque se vea la responsabilidad del negocio de la familia, y me encanta eso porque cuando alguien está trabajando de esa manera, yo tengo un negocio y tengo la responsabilidad de correr, de correr no correrlos, de correr gente, de dirigirlo, decirle qué hacer, y yo tengo que saber quién soy en ese momento, porque si no sé lo que estoy haciendo, no puedo dirigir, pero él sabía qué es lo que estaba haciendo, y por eso estaba dirigiendo, y sabía su identidad, pero cuando cayó algo más grande que él, como que, no, ¿qué está pasando? Entonces tu identidad es tu ropaje, pero tu manto te da la autoridad para hacer algo más grande. ¡Oh, sí! Tal vez este, ah, eres inseguro, tal vez eras gordito, y después enflacaste, pero no sé, había problemas en tu casa, y todo eso crea tu identidad, de quién eres. Pero Dios dice, yo quiero usar eso, eso que está quebrantado, eso que está roto, que el mundo dice que no lo puedo usar, Dios pone un manto y dice, esto quiero usar yo. Amén, ¿no? Me encanta, porque, ¿sabes? Me recordaste algo que nos decía Pastor Ed, que a veces ese manto lo podemos ver como algo común, soy una persona común, y yo ni sé hablar en público, yo, o sea, yo ni fui a la escuela, yo, o sea, y eso es lo que el Señor está buscando, un lugar donde él se pueda glorificar, que no sean por las fuerzas, por lo que soy, sino porque él se puede glorificar en eso. Como en las cosas comunes, a veces pensamos que ese manto va a llegar y va a ser de, mira, ya, no sé, algo grandioso, ya, Pastor, o el Pastor es el que lleva el manto nada más. No, no, no vienen en algo grande así, no, 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 es algo, en eso común es donde el Señor se glorifica, y a veces podemos poner un estándar en la gente que tiene el llamado, pero déjame recordarte en esta noche que tú tienes un llamado, tú eres llamado, y tenemos unos cinco minutos más para terminar. Quisiera escuchar de ustedes, me gustaría que compartieras, Carmelo, ¿qué piensas de esto que estamos hablando? Una de las cosas que estudié en preparación fue que también el manto, cuando te ponían el manto, significaba que te estaban adoptando, te estaban adoptando, o sea, Elisha iba a ser el hijo de Elijah, más o menos, espiritual, ¿verdad? O sea, yo me voy, así como Jesús nos adoptó a su familia. El llamado no es solamente a ser pastor, predicador, cantante, adorador, es ser hijos, ser hijos, ser hijas. Primeramente, tenemos que recordar que somos hijos e hijas, amado por un Dios poderoso, que es nuestro papá, le llamo papá antes de que lo llamo Dios, pero es Dios y papá a lo mismo, es bien profundo. Tenemos que recordar, más que nada, somos hijos e hijas y operar de ese tipo de amor, porque es ese amor. La gente van a saber que somos cristianos a través de la manera que nosotros nos amamos, a través de la manera que nosotros nos amamos a ellos cuando ellos están en su oscuridad. Ese es el manto que tenemos que cargar y demostrar a este mundo. Sobre este punto, fíjate, que decía, ¿estás listo para cachar tu manto? A mí me recuerda, ¿cuál es tu postura? ¿En qué momento te encuentras ahorita? Que puedes decir, ¿sabes qué? Ya estoy lista ahorita. ¿Estoy listo o lista? Estoy en la postura correcta. Quizás la postura es de rodillas. Quizás la postura es, me rindo a ti, Señor. Y quieres estar en esa postura correcta para obtener lo que ya Dios tiene para ti, listo, para depositar y soldar. Entonces, yo quiero animarlos, o sea, ¿en qué postura te encuentras ahorita? ¿En la postura de que ya quieres un cambio en tu vida? ¿Quieres algo bueno en tu vida? ¿Ya estás cansada de estar cansada de lo mismo? ¿Quieres ver la mano de Dios? Dile, Dios, ¿eres real? Estoy lista, pero ponte en la postura correcta para recibir tu bendición ya. Aléjate de las personas y de todo lo que te está impidiendo estar en esa postura. Y esa postura, hermana, es de rodillas. Arrendida ante su presencia y él no más espera. Y recuérdate este momento. Y cuando Dios haga lo imposible y lo glorioso en tu vida, te vas a acordar. Esa postura es tan importante para recibir el manto, el llamado de tu vida. Me encanta, me encanta, Cristina. Quisiera por último, Isaac, Chava, que nos compartan algo de este último punto. Está poniendo bueno y ya nos quedan pocos minutos. Sí, 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 la verdad que se está poniendo súper bueno. Algo que se me vino mucho a la mente ahorita, abordando nuevamente lo que decías hace momento, de que lo vemos como algo muy chiquito y no nos menospreciamos, porque siempre vemos los que resaltan, pero pues nunca vemos qué hay detrás del telón también, que eso también importa mucho. Y yo simplemente les quería decir que hay que empezar a creer para ver y no ver para creer. O sea, el mundo siempre te va a decir que no, tienes que empezar a ver primero para creer, pero que si empezamos a cambiar esas dos palabras de lugar y empezamos a creer para ver y yo sé que Dios te va a enseñar cosas que ni tú te esperabas. La bendición va a caer. Como decía Pastor, el tiempo es ahora y ahorita. Y si te preguntas, ¿pero cómo le puedo hacer es ahora y ahorita? Y Chava, quisiera que nos comentaras algo para terminar este último punto de carga. Sí, me encanta todo lo que están diciendo porque todo eso, lo que está pasando ahorita es como lo que pasa en los grupos de familia, cuando venimos a la iglesia, platicamos y conversamos y vino la perspectiva distinta, ¿no? Pero cuando alguien habla de algo más, como con hierro, con hierro, te afilas. Y cuando yo empiezo a ir a grupos de familia, cuando empecé a ir a grupos de familia, empecé a ver quién era yo, ¿no? Porque Carmen habla acerca de ser hijos y eso me encanta, eso de ser hijos, porque cuando eres hijo sabes quién es tu padre y tu padre te respalda. Y me encanta eso porque yo cuando camino, ya sea en una comunidad rica, yo puedo saber quién soy, en una comunidad pobre yo sé quién soy. Y soy un servidor. Porque es lo que terminó al último, al servicio. Me preguntó una persona, ¿cómo puedo ser líder? No sé dirigir, no sé muchas veces hablar con personas. Digo, ¿pero sabes amar? Sí, porque ser un líder es primariamente amar y entender el corazón. Y cuando entiendes el corazón, entiendes cómo servir. No decirle qué hacer es cómo servir, ¿a qué te puedo servir? Y cuando eres adoptado, eres adoptado a ser un servidor. Y cuando sirves, puedes decir, ok, pues aquí estoy, te puedo, estos zapatos están sucios, déjame limpiártelos. Oye, tus lentes como que, de este lado, pero pásamelo, yo déjate los limpio. Se mira un poco incómodo el servir. Vemos a la iglesia y la gente, como que, ¿qué? Como que no me toques, como que. Obviamente, no, seis pies de distancia, ¿verdad? Pero venimos a servir. Y es un poco incómodo el servir, porque no estamos acostumbrados. Pero cuando vivimos esa postura, esa posición de servicio, uf, yo creo que es ahí donde empieza el cambio. Y empieza el caminar. Y es donde Dios pone la guianza y el espíritu es donde empieza a moverte y empieza a traer transformación. Y es revolución del corazón. Y venimos aquí a revolucionar corazones en el servicio, lo que yo creo. Guau, canta, me encanta. De verdad que fue un tiempo de mucha bendición. Yo salgo de este lugar bendecida. Estoy segura que también para ti. Coméntanos algo. Comparte esta conversación. Yo sé que a alguien le va a ministrar los testimonios. Escuchamos el día de hoy. Yo no sabía, Carmelo. Yo no sabía, Cristina. Y el poderlo traer aquí. Yo sé que ustedes se están identificando y hay un palpitar en tu corazón. Y este domingo nos encantaría vernos en línea. Estaremos a la 1. Pem, nos puedes encontrar en Facebook, en YouTube. De verdad que fue un gusto tenerlos. Les amamos. Seguimos en línea conectados. Gracias por estar aquí en The Breakdown. Y nos vemos la siguiente semana. Bendiciones. 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 Bendiciones.